Música Bueno, vamos a continuar nosotros en la actualidad Quería contarles una cosa, una cierta ocasión muy linda Para mí, ustedes saben que el martes tuve la oportunidad de ir a Río Tercero Donde participaban en deporte los adultos mayores Me habían elegido justamente, a mí me han convocado los adultos mayores de los cocos Así que estoy integrando el equipo de adultos mayores de los cocos Ya se lo voy a contar un ratito cuando hablamos de deporte, cómo fue todo esto Un día realmente maravilloso que pasamos en Río Tercero Donde participaban varias localidades Especialmente son juegos muy simples, jugar al sapo y al tejo Son sencillos para todos los adultos mayores Bueno, pero vamos ahora sí a lo que es las noticias en el orden provincial y nacional Ustedes saben que hay un estudio que se ha hecho que Argentina Es la que menos paga en América Latina a los docentes universitarios Algunos de ellos cobran una verdadera miseria y están, dice, dentro de la línea de pobreza No se puede creer, no se puede creer realmente esto Otro tema que nos vino preocupando durante todos estos últimos días Han sido la cantidad de incendios que hubo en la provincia de Córdoba Fue realmente tremendo, el del Durano especialmente Fue realmente impresionante Después el de Malagueño, allí cerca de la autopista Córdoba Villa Carlos Paz En Cosquín, en La Calera Bueno, en varios lugares hubo incendios realmente Pero el del Durano fue realmente impresionante Ese incendio Debido especialmente a los fuertes vientos Porque eran impresionantes los vientos Y a la falta de lluvia Que es el problema que tenemos justamente en este momento de sequía Y especialmente en el Durano, cierto Donde se quemaron varias viviendas Fue sacada la gente del lugar Cuando ya iba llegando el fuego a la vivienda Por los bomberos voluntarios, por suerte no hubo ningún herido Nada por el estilo Pero se quemaron varias viviendas en el lugar lamentablemente Pero sí, ayer a la mañana se dio a conocer Este informe de que fue detenido un hombre Por haber sido quien inició el incendio en el Durano Porque solito no se puede prender ninguno de los incendios Alguien va y tira un fofo o algo Algo tira, no es cierto, que se prende Con la sequía que hay más todavía Así que está detenido este hombre Pues yo creo que la noticia que ha conmocionado Sin ninguna duda A la provincia de Córdoba en estas últimas horas Ha sido el tema de la detención de Alejandro Mercado Subjefe, uno de los subjefes de la policía De la provincia de Córdoba Son tres los subjefes de la policía de la provincia Es Claudia Salgado, uno de ellos Y Marcelino Marín, el otro Pero fue detenido, fue detenido el subjefe Y fue echado, le dieron la baja Le dieron la baja como subjefe de la policía Debido, no es cierto, aún están investigando esto Están en plena investigación Que estaría involucrado justamente de pertenecer O de estar muy cerca con una banda de delincuentes Especialmente son esos que roban celulares Y los venden después Y también de neumáticos Que han vendido miles y miles de neumáticos y celulares Ni hablar Y especialmente celulares Lo que se dio a conocer, no es cierto Ahí en la Galería Norte Que hay muchísimos locales chiquitos Que venden justamente celulares Que son usados Y dicen muchos casos De que son celulares robados Que estos delincuentes Son los que los venden en el lugar Bueno, está involucrado El fiscal que está entendiendo la causa Dice que él estaría imputado Por supuesto Él está detenido en este momento Alejandro Mercado Y junto, no es cierto Con el comisario Cabrera Y otro oficial de la policía Que también estaría detenido Todo un tema, no es cierto Esto realmente gravísimo Y especialmente por lo que ganaba Por lo que ganaba El subjefe de policía No se puede creer ¿Sabe cuánto ganaba? 3.800.000 pesos Ganaba Una cifra realmente increíble Bueno, esto ha causado Verdadera conmoción En Córdoba se sigue investigando Y habrá que ver, no es cierto Qué pasa Qué dice la justicia Algunos opositores En este caso En Cámara de Diputados Y del Senado de la provincia Dicen, no es cierto Que también Tendrían que darle de baja Al Ministro de Seguridad De la provincia Otros dicen No, porque él trabaja Permanentemente Dice Pero se ve que esto No lo manejaba muy bien Es lo que dice la oposición Por supuesto Del gobierno de Yallora Y otros, no es cierto Que están en el gobierno de Yallora Dicen que Viene trabajando Permanentemente El Ministro de Seguridad Donde están los incendios Donde hay algún caso de robo Siempre está presente Bueno, así Así que habrá que ver, no es cierto Qué es Lo que pasa con este tema Lo vamos a seguir Por supuesto Muy, muy de cerca Para ver Qué puede pasar En las próximas horas En tanto Otro tema Que preocupa mucho Es el tema De De los medicamentos En este caso Los farmacéuticos De Córdoba Están preocupadísimos Mal, mal Porque dice Que el PAMI Les debe 12.000 millones de pesos Lo aseguró En este caso El vicepresidente Del colegio de farmacéuticos Diego Miranda Dice Si no hay Una información Completa Del PAMI Dejarán De descontar No es cierto Los porcentajes Aquellos que vayan A comprar medicamentos Va a ser una situación Realmente muy Pero muy grave Para los jubilados Cuando en muchos medicamentos Se paga solamente El 50% Y algunos otros medicamentos Les cubren El 100% Así que va a ser Una situación Realmente muy, muy grave Esperemos Que el PAMI Solucione esto Y que les pague Para que los jubilados Vuelvan a tener Los descuentos Que corresponden Eso por un lado Por otro lado A nivel nacional Imputaron a Alberto Fernández Bueno Fue por dichos De Guzmán Que dijo No es cierto Que por la cuarentena Especialmente Por el COVID Ustedes se acuerdan Que había que estar guardado Todos esos días Y especialmente Por la extensión De la misma No es cierto Es que lo imputarían A Alberto Fernández Y más Cuando realizó La fiesta De cumpleaños De su pareja De Fabiola Que fue justamente Que fue justamente Allí En el caso El gobierno En la parte Esa Que mostraron Las imágenes De lo que fue La fiesta Cuando todo el mundo Tenía que estar guardado No se podía hacer fiesta Así que habrá que ver Qué pasa con este tema Y otro tema Realmente importante Que han dado a conocer Que el 52% En la República Argentina Están en la línea De pobreza Un tema realmente Preocupante Sin ninguna duda Bueno Quería comentarles Dejemos por un instante esto Quería comentarles Lo de Río Tercero Que ha sido realmente Algo espectacular Esto fue el día martes Donde se disputan torneos Y los que clasifican Van a los campeonatos provinciales En este caso Se trata de adultos mayores Y por ejemplo Adultos mayores De los cocos Lo viene haciendo Ya hace como Dos o tres años Que van No es cierto A diferentes lugares En donde hay torneos Y es muy simple Los juegos Bueno Y yo quiero agradecer Al profesor Berna Que además Es el profesor Y el que da Vole aquí en la cumbre Que es el director De deporte De los cocos Que era el que tiene Formado este grupo Que me haya incorporado Me incorporaron A este grupo Así que estoy contentísimo De lo que me han incorporado Para participar En todos estos eventos Y los eventos eran Jugar al sapo Y al tejo A mí Me eligieron Para jugar al sapo Y allí juegan también Mujeres Una cantidad Realmente importante Mujeres fuera Que la hemos pasado Realmente Maravillosamente bien Con mujeres Y por supuesto Con hombres Algunos esposos De algunas De las mujeres Que participaban Y al tejo también Al tejo había De mujeres Había de hombres Y combinado también Misto Bueno No fue bien la cosa En algunos casos El caso Más importante En sapo Fue justamente Quien clasificó Para el torneo Provincial Que va a ser En Santa María De Punilla 25 y 26 De septiembre Si no me equivoco La señora Lucía La señora mayor De los cocos Muy bien Salió Primera Primera En la tirada De sapo Y clasificó Para el provincial Esta señora Es la mamá De la intendenta De los cocos De Celeste Furtón Así que Felicitaciones a Lucía Que va a jugar la final Y pasamos a la parte De los varones De los hombres Adultos Todos adultos somos Bueno Clasificaron Seis Y estaba dentro Seis Yo había clasificado Dentro de los seis Estaba contentísimo Porque de los seis En la final Tres Eran los que iban Justamente A jugar Las finales Para ver Quien era Campeón provincial En En Santa María De Punilla Y tenía una fe Que cuando jugáramos La final Iba a estar Entre los tres Tres primeros Tenía mucha fe Porque me había ido bien En la primera ronda Y no me fue bien En la final Clasificaba en tres ¿Cómo terminé yo? Cuarto No lo podía creer No lo podía creer Cuarto No clasifiqué Por uno No más Pero bueno Fue muy lindo Pasamos un día Maravilloso Con toda la señora Con todos los hombres Que fueron allí Nos hemos divertido La hemos pasado Realmente muy bien En un lugar Que es un verdadero paraíso En Río Tercero Ustedes no tienen Ni idea Lo que es el polideportivo Municipal Tiene tres canchas De basque Y una cancha De vole Es gigante Gigante Y hay otro salón En donde se juega Al sapo Bueno un lugar Y otro lugar No es cierto Donde están las canchas De tejo Saliendo de allí A unos metros Están las canchas De tejo Creo que son tres o cuatro Canchas de tejo Realmente hermosísimo Hemos pasado un día Maravilloso Así que tengo que Gracias a la verna A todas las señoras Y a los hombres Que me invitaron A participar Y bueno Vamos a ver No es cierto Si participaremos En otro evento más Y que le vaya Muy bien A Lucía En el campeonato Provincial Que va a ser Reitero En Santa María De Púnice Quien le dice Que no sale Campeona Provincial Así que hay que Tenerle mucha fe Estuvo realmente Muy lindo esto En Río Tercero Que una cosa No sabía De Río Tercero Es la capital Nacional Del deportista Capital nacional Del deportista Río Tercero Que bueno esto Y por último Ya para ir cerrando Les recuerdo Que hoy Juega A las 21 horas Argentina Con Chile Ese partido Se juega En Buenos Aires Así que habrá que ver No es cierto Se han vendido Todas las entradas Ayer ya no quedaba Ni una sola entrada Están todas Totalmente Vencidas Este partido Entonces va A las 21 horas Y lo que sí Se comprobó también Y ya se Ya lo dio a conocer Justamente La AFA Que el sábado A las 20 horas Por Copa Argentina Juega Boca Con Talleres En Mendoza Ya se dio a conocer No es cierto El horario Todavía no estaba Estipulado el horario Pero sí se sabía Que era en Mendoza Bueno esos son Los eventos más importantes Pero hoy habrá que ver El partido de la selección Con Chile A ver cómo nos va Bueno vamos A irnos a la pausa Vamos a la pausa Y por supuesto Sigue Sergio Con todos ustedes La buena noticia Es que el desfile Tradicional desfile Del 17 de agosto Se va a hacer Con la presencia Del gobernador Y todo su gabinete Para nosotros Los cruzelejeños Es de singular importancia La presencia Del gobernador Y todo su equipo De gestión Porque entendemos De que definitivamente Hay una mirada Apreciativa De parte de Martín Yallora Hacia no solamente Cruz del Eje Sino toda la región Noroeste Y ese gesto De participar Justamente Del desfile Es una muestra Esa decisión Política De ayudar A el desarrollo De nuestra región Así es No solamente Las fuerzas vivas De la ciudad Las comunidades Educativas Como así también Distintas instituciones Que participan De la quehacer Institucional local En Cruz del Eje Y por supuesto Acompañado Con todo lo que tiene Que ver Un desfile Tradicional Que se realiza En otras fechas Conmemorativas Importantes En el marco De las fechas Especiales Que tiene Nuestro país Es muy importante Es la primera vez En la historia Que el gobierno Provincial Realiza una actividad De esta envergadura En la ciudad De Cruz del Eje Y la verdad Que estamos Todos muy felices Por la decisión Que ha tomado El gobernador Y muy felices El intendente En la compañía Del gobierno Provincial En el trabajo Conjunto Que estamos Llevando adelante Mandrágora Almacén natural Y orgánico Somos el almacén Natural Más completo Del valle Y los distribuidores De orgánicos Más grandes De la provincia Mandrágora Rivadavia 387 La cumbre Teléfonos 3548 590 183 Y 351 367 867 8679 Hablemos de vinos En Eulalia Te ofrecemos Una excelente Selección De etiquetas Para que descubras El verdadero Mundo del vino Somos una Vinoteca Apasionada Que rescata La calidad Y el espíritu De los mejores Viñeros de Argentina Nuestro equipo Está siempre Dispuesto Para escucharte Y asesorarte En tu necesidad Encontranos En Sarmiento 39 La cumbre En Sarmiento 39 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 Cuídate vos, cuídalos a ellos Sam, desde 1987, salvando vidas Amén Amén